Vamos un poquito de memoria para medir injusticias e incoherencias. Reconocen a Víctor Santamaría como un machista que maneja un sistema machista y a Nicolás Trota también, debido a que ya vemos qué cantidad de empleadas mujeres hay como porteras de edificio, ¿no? Y lo reconocieron recientemente en la radio, solo después de que yo reviso el tema y lo publico. Nunca antes. O sea, son feministas tardías, que llegan a las conclusiones mucho luego, después que yo. Pero justificaban el pacto de antinomias porque siendo en mi contra era un triunfo del feminismo. Reconocen a Moyano como machista, pero justificaron el pacto de antinomias porque siendo en mi contra era un triunfo del feminismo. Reconocen a Macri como machista, pero justificaron el pacto en mi contra porque siendo en mi contra era un triunfo del feminismo. Bueno, llega un momento que no te quedan más machistas con los cuales transar, de Narváez, Santiago Cuño, Biondini, también benefician a gente ligada a Biondini, a la policía federal que es re machista, a los militares que son re machistas, a los curas que son re machistas. Todo está bien, siempre que sea en mi contra un pacto de censura y de eliminación, porque es en nombre del feminismo. Y llega un momento que uno se empieza a preguntar qué feminismo raro, ¿no? Gracias.